Veamos la encuesta que hizo perfiles, opinión y los resultados. Vamos viendo el saldo negativo para la gestión del Ejecutivo Legislativo. Pero si vamos ahorita con la calificación a la gestión del presidente Guillermo Lazo, podemos ver allí. La calificación a su gestión es de mala con el 51, si retroponemos la lámina anterior, por favor, 51,89%. Y el 32,83% respondió que es muy mala. Si sumamos entre mala y muy mala, estamos hablando de que llegamos casi al 85%. Unas cifras bastante, bastante duras. Tan solo un 12,71% y un 1,22% creen que es buena y muy buena, respectivamente. El 1,35% no respondió. ¿Cómo queda el presidente con esto? Usted está en el 1,22%. No me encuestaron, ¿sabes? No me encuestaron. A él no le gustan las cosas que son un poco fuertecitas. No me encuestaron. ¿Cómo hubiera votado usted si lo hubieran encuestado? La verdad es que es muy mala. La gestión ha sido muy mala. ¿En serio? La gestión ha sido muy mala. ¡Hale empanchado! No, siempre lo he sostenido. La gestión ha sido muy mala. Es verdad. La gestión ha sido muy mala. Estoy sorprendida. Es súper duro, pero el 85% la califican entre mala y muy mala. Entonces, hemos tenido ya casi dos años, dos años de un gobierno bastante débil, cuando vemos que las prioridades no se han atacado y es bastante duro ver lo que está ocurriendo en el país. Este es el verdadero juicio político de Guillermo Lazo. Esto, esto que yo he dicho en este programa varias veces, la ciudadanía no está atendida y eso se refleja en la falta de popularidad. Cuando nosotros nos acercamos a la masa, la masa ni siquiera sabe qué es un juicio político y qué es FLOPEC, es la verdad. Y esto es el reflejo de lo que la gente siente. La gente no siente un presidente. Eso es todo. Vamos a seguir al encomendado. Veamos entonces qué otras... Veamos ahora al vicepresidente, Alfredo Borrero. Tampoco es que le fue mejorcito a nuestro vicepresidente, ¿no? Su calificación de mala llega a un 52,46% y muy mala de 22,86. Estamos hablando de un 75, más del 75%. Buena alcanza el 10,14 y el 14,33 prefiere no responder. Tampoco es que lo conozcan mucho. Recuerden cuando hicimos el recorrido, no lo identificaban con facilidad a nuestro vicepresidente, Alfredo Borrero. Creo que finalmente esta encuesta delata que el primero y el segundo mandatario están en una situación bastante compleja.